Entre verdes montañas Con virtio en piedra Ahora vive en Puyango Para siempre hasta el final Los guayacanes nos hacen Suspirar con sus encantos Vestidos de amarillo Flores en el zapotillo En loja quiero vivir En loja yo puedo echar raíz En ninguna otra parte Podrás encontrar Tanto para ser feliz A veces mil colores Viven en el podo Carpus En lagunas como espejos De belleza sin igual La provincia de Loja Más encanto natural Es cuna de gente noble Y de artistas sin igual La magia de esta tierra No tiene rival Toda mirada puede cautivar En loja quiero vivir En loja yo puedo echar raíz En ninguna otra parte Podrás encontrar Tanto para ser feliz En loja yo puedo echar raíz En loja quiero vivir En loja yo puedo echar raíz 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 En ninguna otra parte Podrás encontrar Tanto para ser feliz En loja quiero vivir